La gente baila Yo te había jurado no volverte a molestar Entonces me alejé disimulando Que nada me importaba y todo fue casualidad Hay canciones que me duelen Y unas frases que nos ponen a llorar Horaciones que me queman Procesiones que nos llevan a bailar Música Estaba escribí bailando En que se tumbaba la incorrecta oscuridad La puerta se cerró y el frío Se rompe en el silencio mientras pasa el temor Hay canciones que me duelen Y unas frases que nos ponen a llorar Horaciones que me llevan Procesiones que nos llevan a bailar Música Hay canciones que me duelen Y unas frases que nos ponen a llorar Horaciones que me queman Procesiones que nos llevan a bailar Música 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 Pero si quieres que tu ratero, si te adora, si te adora, si te adora, si te ador, mi amor, si te ador, sabes que tu me vas a amar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!